Este moderno edificio, que se parece a cualquier cosa menos a un taller mecánico, encierra en su interior a uno de los más modernos talleres que existen en el país, el de Oreste Berta. Desde aquí surgen permanentemente noticias de la ciudad. Lamentablemente, él pensaba que nunca sería completa la obra, por cuanto creía que en este país no podíamos construir un motor. El señor Patricio Peralta Ramos, acá presente. El motor se ha puesto en marcha. Ahora, la presentación de la máquina va a ser el 12 de enero en la primera carrera de Fórmula 1. Pensamos que sí, yo digo pensamos porque no es realmente seguro. Todo depende de que completemos las pruebas sin ningún tipo de inconvenientes. Las cosas las hicimos sin realmente grandes márgenes financieros, por eso contamos con algunos elementos de recambio, de algunas piezas contamos con suficiente para cambiar varias veces y otras piezas nos faltan un poco. Como decía, la principal finalidad de esto es realizar ensayos de chasis y de motor, sobre todo de chasis, con miras a lo que podemos hacer durante la temporada de Fórmula Continental el año que viene en Estados Unidos. Eso es, digamos, a lo que nosotros queremos llegar, poder competir en la Copa Continental, donde este año García Vega, lamentablemente, pudo hacer dos o tres carreras y con algunas buenas actuaciones y donde realmente quedó demostrado que está en condiciones de competir, si bien no lo pudo hacer todo lo bien que le hubiera querido. ¿Esta Copa Continental siempre dentro de la categoría 5000? Dentro de la categoría 5000. Habría también la posibilidad, en caso de que el motor caminara bien, de hacer alguna carrera más de Fórmula 1, pero de cualquier manera creo que es un poquitito difícil. La Fórmula 1 cuesta muy cara, desarrollar los motores realmente es algo prohibitivo y nosotros no contamos con los medios ni con el apoyo necesario para hacerlo. Es decir, no han tenido en esta oportunidad ningún apoyo, ni de tipo oficial ni privado. No, digamos, de tipo oficial absolutamente nada. De tipo privado, por supuesto, siempre tenemos una cantidad de amigos que colaboran estrechamente con nosotros, gracias a los cuales se pueden hacer algunas cosas. Ahora, en esto siempre hay que desembolsar una considerable cantidad de dinero que es bastante difícil de conseguir. Muy bien. Esperemos entonces que el auto camine lo mejor posible.